Manuel es un niño de 13 años que tiene autismo. Le encanta viajar en coche. El problema es que no soporta traer el cinturón de seguridad puesto. Su mamá necesita de ti. Ayúdanos a inventar un cinturón que sea difícil de desabrochar para Manuel, pero fácil de quitar en caso de alguna emergencia. Contamos contigo.